Y aquí viene el querido niño dios, yo me he portado bien todo el año, yo sé que me merezco esto. No para esos hueones que quieren conseguir fama a costa de este trabajo que es muy serio. Para eso, esta guía se resumiría a cosas fundamentales como de pronto unas gafas de marca, un buen outfit o, por qué no, una suscripción a un buen gimnasio. Acompañado hoy por la que sería mi primera tornamesa y que es además el primer regalo que recibiría de mis padres en mi intento de ser DJ, lo que me convertiría más adelante con mucho esfuerzo y bastantes tropiezos, he decidido comenzar hoy este video de Aguje Vinilo que será además el último de esta temporada 2022, temporada además matizada por diferentes factores y es el avance bastante notorio que hemos tenido, todo gracias a ustedes que han creído en esta propuesta. Hoy en esta guía de regalos para DJs, pero para aquellos que se lo están tomando en serio, no importa si están empezando, si están en un nivel intermedio o si están en un nivel avanzado, no para esos huevos que quieren conseguir fama a costa de este trabajo que es muy serio. Para eso, esta guía se resumiría a cosas fundamentales como de pronto unas gafas de marca, un buen outfit o atuendo o, por qué no, una suscripción a un buen gimnasio. Aquí vamos a tomarnos esto muy en serio y esta guía está orientada para aquellas personas que de alguna u otra manera creen que este puede ser un camino interesante a nivel profesional. El video de hoy está dedicado a mis padres porque ellos desde el día número uno en que yo decidí emprender este camino, ellos creyeron en mí. Hoy vamos a compartir un poco de esa guía de regalos que hemos establecido para que ustedes tomen la mejor decisión a la hora de comprarle un obsequio a un DJ o a alguien que quiera tomárselo en serio. Vamos a comenzar con esta guía de regalos para DJs. Vamos a deslozarla en diferentes niveles, comenzando por los niveles más elementales hasta llegar al nivel avanzado, quizás el soñado, el inalcanzable. Para eso es importante que tenga que agradecerles a aquellas personas que a través de mis redes sociales aportaron para constituir este listado. Vamos a comenzar por el principio de todo. Esos que puede dar el amigo secreto. De pronto son los regalos menos especializados de esta gama que puede conseguir en cualquier parte. Pues uno de ellos, el de Alejandro Sánchez, es una lámpara USB. Tiene un costo, por lo menos la que pongo como ejemplo, de $26,900 pesos. Todos los regalos, abajo de una vez la aclaración, que van a ver ustedes en este listado, tuvieron como fuente principal de referencia la plataforma Mercado Libre. ¿Por qué lo hago con Mercado Libre? Porque quizás es por muchos una plataforma de e-commerce que se presta para que cualquier persona, sin importar su conocimiento, pueda acceder a ella y adquirir un producto con total seguridad. Otro de los regalos que me parece importante son unos cables RCA. Hablando de cables RCA genéricos, los más económicos, se pueden conseguir por el orden de los $29,000 pesos. Esos son alrededor de unos $6 dólares americanos. También hay otra marca mucho mejor y de gran calidad, es la marca Proel. Unos cables RCA de esta marca se pueden conseguir por el orden de los $36,000. Que son alrededor de $8 dólares americanos. Ya para seguir avanzando, una memoria USB le viene bien a cualquier persona al día de hoy, pero un DJ con mayor razón, porque este artefacto se convierte en su mecanismo perfecto para el almacenamiento de su música. Le recomendamos como referencia una Kingston Data Traveler de 128 GB, que tiene un costo de $74,000 pesos aproximadamente. Esos son alrededor de unos $15 dólares. ¿Qué DJ no quiere tener su música en todas partes? Pues unos audífonos y además se consiguen de diferentes marcas. Aquí vamos a recomendar una de tantas, que es la Sony con su referencia ZX110, que es una de las más económicas ya de una marca reconocida, que tiene un costo de $43,900 pesos, unos $9 dólares americanos. Además que si tenemos unos audífonos, pues ¿por qué no tener un buen estuche para cargarlos? No importa si son audífonos económicos o si son los audífonos más caros. Este estuche, no importa la gama ni el nivel de DJ que usted sea, siempre va a ser bienvenido. Este en particular tiene un costo de $79,900 pesos, unos $17 dólares americanos. Y finalmente también este regalo obedece ya a DJs que tienen un nivel digamos avanzado o que tienen a su alcance unos tornamesas. Ahora también pueden ser audiófilos, que le pueden poner este accesorio a sus tocadiscos para que los discos no se rayen con la manipulación. Unos buenos patinadores de la marca Ortofon, con un distribuidor autorizado, tienen un valor de $80,000 pesos el par. Esos son algo así como $17 dólares americanos. Vamos a pasar al siguiente escalón, y es la gama de entrada. Ya empezamos a tornarnos un poco más especializados en el tema. Y esto tiene que ver con el nivel que ustedes como DJs lleven ejerciendo. Pueden ser DJs, también personas que gusten del sonido, y ya van a saber por qué los recomendados tienen que ver con estas dos facetas en particular. Conviene a veces acustizar nuestro lugar de trabajo, ya sea nuestro estudio para mezclar o también para producir. Un buen kit de espumas acústicas de 50-50 centímetros de dimensiones, unos 8 paneles están alrededor de $79,000 pesos, algo así como $16 dólares americanos. Hay un regalo que me parece importantísimo. Este fue un autorregalo que yo me di. Tengo dos por acá. Y bueno, aquí no los alcanzan a ver en detalle, pero los van a ver en imágenes de apoyo. Se trata de los filtros auditivos. Yo considero que este es el mejor regalo que usted le puede dar a alguien que trabaje en entornos ruidosos. No importa si es DJ o si es un amante de la música que acude habitualmente a un concierto o a cualquier escenario donde haya altos niveles de presión sonora. Esto me parece una maravilla. El tema de los pitidos en los oídos se disminuye de manera ostensible. Estos protectores auditivos tienen un costo de $100,000 pesos, algo así como $21 dólares americanos. Este accesorio fue recomendado por uno de nuestros seguidores, el señor Juan Manuel Cristancho Hernández. Insisto que hablar de bajo presupuesto no quiere decir que estamos hablando de bajo nivel de profesionalismo. Que usted puede regalar algo de mucha búsqueda para una persona especializada en este tema que no necesariamente tiene que ser algo excesivamente costoso. Y es el caso de unos repuestos para las agujas de nuestros tornamesas. Hay muchísimas opciones. Y eso depende ya de cada usuario. Hay usuarios que utilizan una u otra marca, una u otra referencia. Solo por nombrar una marca de tantas, vamos a mencionar la marca Ortofon, que es una de las más reconocidas en el mundo DJ, ya de DJs especializados, DJs de tornamesismo, o aquellos que gustan del buen sonido. A manera de referencia traemos el modelo de la Ortofon Pro S, recomendado por nuestro amigo Yesir Bastidas Vallejo, que tiene un costo en la actualidad de $174,000 pesos, que son $36 dólares americanos. Otro accesorio que nos recomiendan mucho a aquellas personas que gustan de los vinilos es el uso del clamp. ¿Se acuerdan del video del clamp? Lo pondremos por acá. Un clamp tiene un valor aproximado de $223,200 pesos, algo así como $47 dólares. Este es un Audio Técnica AT618A de 600 gramos. La persona que nos hace este recomendado es Alejandro Sánchez, así que nuevamente un saludo para él. Vamos a entrar también, insisto, que quiere decir que es un precio relativamente asequible, no quiere decir que sea para DJs, digamos, básicos, porque cualquiera no le va a meter un dinero importante a unos buenos cables de audio. Unos cables como estos, unos Oyaide Neo D Plus, el par, es decir, un cable derecho y un izquierdo de tipo RCA, tienen un valor en Colombia aproximado de $259,000 pesos, algo así como $54 dólares. Hay un aspecto que yo he tratado de manera mínima, por no decir nula, en este canal, y es lo relacionado con la producción musical, porque desconozco por completo esta faceta de producción. Pues uno de nuestros seguidores, Johan Ríos García, nos recomienda un artefacto bastante curioso. Se trata del sintetizador portable Pocket Operator PO24. Este Pocket Operator Drum Machine, es una caja de ritmos, tiene un costo de $340,000 pesos, alrededor de $70 dólares americanos. Y el último de los regalos de la categoría de entrada, realmente no sabía dónde ponerlo. Lo pongo aquí porque de pronto pueden ustedes regalar esto dependiendo del presupuesto que tengan a su alcance, regalar uno, dos o más. No sé, lo que ustedes quieran. Estoy hablando de los preciados y amados vinilos. Y en esta categoría sí que muchas personas, mis seguidores coincidieron en recomendarla. Aquí quiero mencionar a nuestros amigos Alex Ocampo. Saludo grande para nuestro gran máster, compañero de batalla. Miguel Electro, Miguel Eto, Alex Hort. El señor César Grueso, José Luis DJ J. Y Johan Ríos García. Todos ellos coinciden en que no hay mejor regalo para un DJ que unos buenos vinilos. Para cualquier DJ o cualquier persona que guste de la música en este formato. Aquí empezamos a hablar de presupuestos más onerosos y por ende, la gente que ya se ha tomado más en serio este oficio, pues ve justificado ese gasto o esa inversión mejor. Aquí quiero saludar a Christopher Romero, a DJ Christopher de Medellín, quien dio bastantes aportes relacionados con audífonos de esta gama en donde coincide en valor y en costo de este presupuesto que va desde los 300 hasta el 1.200.000 pesos en esta clasificación. Podemos nombrar varias marcas reconocidas. Son audífonos de muy buen nivel que no tienen necesariamente los precios tan altos. Estamos hablando de los Sony MDR7506, los Audio-Técnica ATH30, 40 o 50X, los Pioneer HDJX5 o los HDJQE. Estos precios van desde los 363.000 pesos, que son los 75 dólares, hasta los 700.000 pesos, algo así como 145 dólares americanos. Aquí vamos a empezar a mencionar ya equipos que no se habían visto en gamas anteriores de precios porque son por temas más costosos, obviamente. Y se trata de las controladoras, estos equipos que ahora están tan de moda y que son tan buscados por aquellos que ya se adentran en este mundo de la era digital. Vamos a comenzar por las más elementales, no quiere decir con eso que sean muy baratas que digamos. Aquí estamos hablando de algunos modelos básicos. Todas estas controladoras necesitan obligatoriamente de un computador para poder funcionar. La primera de ellas es la Hercules DJ Control Impulse 200 de 825.000 pesos, 170 dólares. La Newmark Party Mix de 870.000 pesos, 180 dólares. Y la Pioneer DDJ 200 de 990.000 pesos, unos 200 dólares. Vamos a hablar nuevamente de memorias USB y ustedes dirán, ¿cómo así? Pero si ya hablamos de memorias USB en el nivel más básico de estos regalos, pues no. Esas memorias USB de las que hablamos en un principio pueden servir, está muy bien, sí, funciona. Pero en entornos más profesionales las exigencias empiezan a aumentar. Y en este caso es una muy buena opción adquirir una memoria de gran calidad. Aquí les muestro un ejemplo. Esta es por hoy, hoy por hoy, la memoria más profesional que existe para el mundo DJ. Esta memoria es la Sandisk Extreme Pro. Esta es una memoria de estado sólido, eso que significa una mayor transferencia de datos. Una memoria USB Sandisk Extreme Pro de 128 gigabytes en un costo de 349 mil pesos, unos 72 dólares americanos. Y ya para finalizar este marco de gama media alta de equipos entre los 300 y el millón 200 mil pesos, con los monitores de estudio, los más económicos que podemos encontrar de una marca reconocida. Unos monitores de estudio básicos de la marca Presonus, los Eris 3.5, que son excelentes además, son sorprendentemente buenos, tienen un costo de 556 mil pesos. Todos estos monitores son de campo cercano, no son para grandes espacios. Y están también los Pioneer DJ DM40, cuesta el par 976 mil pesos, que son los 203 dólares americanos. Aquí se va a poner la cosa más interesante porque estamos hablando ya de presupuestos bastante onerosos. O sea, no estamos hablando de poca plata, todos sabemos que los equipos que ven a continuación son fundamentales para muchos de nosotros, pero digamos que todavía estamos en la gama de precios que todavía podemos conseguir en el mercado cotidiano. Es decir, aquellos regalos que cualquier persona que esté viendo este video pueda comprar sin tener mayor conocimiento, solamente acudiendo a una plataforma universal como Mercado Libre y confiar que el vendedor tenga una reputación aceptable. No nos referimos a personas que venden en el mercado del usado ni a comercios que traen por importación directa que desconocemos por completo cómo sea esa dinámica. Aquí en la gama profesional nos vamos a adentrar en un presupuesto alto, entre 1 millón 200 mil pesos y los 4 millones de pesos. Hablemos de tornamesas ya profesionales, no de las gamas más altas. Encontramos los Audio-Técnica AT-LP 120 con puerto USB de 1 millón 989 mil pesos son 415 dólares. También están los famosos Pioneer DJ PLX 500, el negro, tiene un costo de 2 millones 438 mil pesos que son unos 500 dólares. Esta recomendación nos la dio nuestro seguidor John Rico. Aquí vamos a entrar nuevamente a hablar de audífonos. Ustedes dirán, otra vez audífonos, pero si ya hablamos de audífonos en la primera, en la anterior. Pero no, es que vamos a hablar de audífonos de gama aún más alta y vamos a empezar a entrar en los preferidos y los más buscados por parte de los DJs que se jacten de ser ya más profesionales en esta materia. Ahora, quiero hacer aquí una acotación. Es que el hecho de que usted no sea profesional en cuanto al tiempo que lleve siendo DJ no quiere decir que no pueda invertir en algo bueno. Están los Pioneer, estos son los HDJ-X7 que son de mayor gama. Están los famosos Sennheiser HD25, están sus tres gamas, HD25 los Live, los HD25, los HD25 Plus y los BIMODA LP2. Todos estos audífonos que les mencioné están entre los 690 mil que son 143 dólares y 1 millón 170 mil pesos que son 245 dólares americanos en el momento en que hacemos la subida de este video. Dejamos los audífonos por este lado y volvemos nuevamente al mundo de las agujas, pero vamos a hablar no de la aguja de repuesto que fue la que nombramos hace bastante tiempo atrás, sino de la cápsula completa. Estamos hablando de un artículo costoso. Hay de diferentes gamas y hay de diferentes precios. Aquí solamente traemos un ejemplo a colación de las agujas quizás más buscadas por parte de los DJs que ya se dedican a este trabajo en entornos profesionales. Hablemos de dos ejemplos como son la Ortofon Concord Mix MK2. El par cuesta alrededor de un millón 56 mil pesos, unos 220 dólares. Y la Concord MK2 DJ, el par, por un millón 389 mil pesos, unos 290 dólares. Mencionamos al señor Kou desde España, un gran saludo para nuestro DJ productor amigo colombiano radicado en este país y al señor Alejandro Sánchez que una vez viene a colación. Aquí dentro de esta gama vamos a entrar a hablar de unas controladoras un poco más avanzadas, más especializadas, aunque todavía dependen de un computador para funcionar. Está la DDJ-RB1 por un millón 823 mil pesos, 380 dólares, y la DDJ-FL-X4 de dos millones 950 mil pesos, que son unos 614 dólares al día de hoy. Y también vamos a volver a mencionar los monitores de estudio, pero vamos a hablar de monitores de mayor gama, no solamente de precios, sino de calidad y de presión sonora que son capaces de entregar. Monitores de estudio de referencia en esta gama de precios están los KRK Rocket de 5 pulgadas, los de generación 4, el par cuesta 2 millones 250 mil pesos, 468 dólares, los famosísimos Yamaha HS5 perfectos para producir, el par está por el orden de los 2 millones 82 mil pesos, unos 433 dólares, y están los KRK Rocket 7G4, el par, por 3 millones 250 mil pesos, unos 677 dólares americanos. Y vamos a entrar en la gama de los buques insignia, la inalcanzable, la imposible, la más lejana, y sí, la que difícilmente a usted le van a regalar. Si usted tiene alguien que le dé un regalo dentro de esta gama, de verdad, considérese afortunado. Y de hecho, aquí la ruptura llega porque hay productos que definitivamente no se pueden conseguir en el mercado cotidiano. Son los primeros productos de esta gama, los que voy a nombrar a continuación, se pueden conseguir en el mercado cotidiano. Si usted es una persona que no conoce este rubro, pero tiene la referencia, puede adquirirlo. Aquí estamos hablando de las controladoras de gama alta que se consiguen en Colombia de manera normal en comercios dentro del mercado libre. Aquí está, por ejemplo, la Denon Prime Go independiente que funciona sin necesidad de computador si usted desea, solamente con una memoria podría trabajar. Tiene un valor de 6 millones 500 mil pesos, estos son unos 2.300 dólares. Está también la Denon SC Live 2 de 7 millones 600 mil pesos, estos son alrededor de 1.600 dólares americanos. La Pioneer DJ XDJ-XZ que es bastante buscada, tiene un costo de 15 millones 790 mil pesos. Y está también la Pioneer DJ XDJ-RX3. Esta, al día de hoy, se consigue en Colombia por el orden de los 18 millones de pesos, que esos son unos 3.750 dólares americanos al cambio, al día de hoy. Ahí quiero mencionar al señor Hernán Bitt que además se encarga de comercializar estos equipos en Colombia. Así que si desean alguno de estos u otros equipos de gama alta, contáctenlo a través de sus redes sociales, búsquenlo en Facebook y en Instagram. Y aquí viene, querido niño Dios, yo me he portado bien todo el año, yo sé que me merezco esto. Con pedirle al niño Dios no perdemos nada más que el niño Dios nos consigue el recurso de alguna forma, de alguna parte, para poder nosotros financiar este propósito y esta profesión. Al niño Dios siganle escribiendo la carta que ver la función. Aquí entramos con los regalos más exigentes de todos. Están las gamas más altas, aquí mejor dicho, hay que tener bastante dinero, hay que dedicarse esto muy en serio porque usted no va a invertir estas sumas de dinero en algo que al poco tiempo va a dejar de usar. Aquí vamos a nombrar a uno de nuestros seguidores, aquí hay una lista grande de agradecimientos porque todos ellos quieren esto para su niño Dios, así que sigan pidiendo, yo sé que el 24 está próximo, así que no pierdan la fe. El señor John Arredondo nos recomienda, nos pide el niño Dios la Denon SC6000 que es un reproductor profesional que compite con las gamas altas de Pioneer, ya les voy a mencionar esos. También nos pide el controlador Denon Prime 4, no les pongo precios de ninguno de estos artículos porque ninguno de estos se consigue en el mercado cotidiano. Ya aquí tenemos que ir a tiendas o distribuidores especializados o importarlos de manera directa. Un regalo de nuestro amigo Cristian Gustin, un gran saludo para nuestro DJ y máster hermano. Él pide una cosa sencilla, él solamente quiere un Uray 1620, este es un mixer de perillas, un old school, todo un clásico de los house masters y de todos los DJs que vienen tocando desde la era disco. También estamos aquí saludando a nuestro amigo Carlos Valdés, él nos trae una rareza, yo la verdad no había escuchado hablar de este mixer nunca hasta recién que hice esta reseña y se trata del mixer Formula Sound de N78-2-2018. Fabián Jiménez también nos recomienda un equipo bastante raro, yo tampoco soy conocedor del tema de amplificación especializada, él nos recomienda un amplificador, creo que es un amplificador de tubos de vacío, que es el Project Tubo Box de S2. Soto, nuestro gran amigo y hermano Andrés Soto que participó en el video de estos audífonos hace un tiempo ya, él solamente quiere un DJMV-10 de la marca Pioneer, el buque insignia de la marca japonesa en cuanto a mezcladores se refiere, el mixer más costoso de esta gama. Aquí quiero saludar a nuestro amigo DJ D-Funky, él quiere para el niño Dios, escríbale la cartica, pronto le llega, es el famoso Model 1, este mixer que fue promocionado por muchos años, no sé si sigue siendo promocionado por Richie Houdin y bastantes DJs de la escena, Tecno, es un mixer que está entre la gama de los mixers de DJs y las consolas de producción, una cosa impresionante. Y ya para terminar los recomendados dados por ustedes, quiero saludar al señor Brian Esteban que nos ve desde Estados Unidos, él nos trae un mixer que también es una rareza, por este lado del mundo jamás lo he visto que es un mixer condesa, hay varias referencias de esta marca, son mixers de perillas, algunos creo que son valvulares, otros son transistorizados, pero de todas maneras tienen un sonido impresionante, instaladores carísimos que creo que se hacen incluso hasta por encargo. Y ya de mi parte para el cierre de este listado, pues todos los equipos de la marca Pioneer, excepción del B10 que mencionábamos hace un momento, que ya lo mencionamos, están pues los famosos mixers 900 Nexus 2 y todos los que vienen de ahí para atrás que de pronto usted puede conseguir en el mercado del usado. Ah bueno, también está el 750 MK2 que se sigue produciendo nuevo pero no se consigue en Colombia. Y están todos los reproductores de audio independientes de esta marca, desde la CDJ 3000 que en algunos lugares especializados en Colombia se consigue, está por el orden de los 18 millones de pesos más o menos, están la CDJ 2000 que se pueden conseguir en el mercado del usado en muy buen estado, también está la línea de las XDJ, no estoy hablando de las controladoras sino de las reproductoras independientes de Pioneer, la XDJ 1000 y la 700 y ya para rematar la CDJ 900 tanto la Nexus como la original, la estándar y la CDJ 850 que por demás fue mi regalo de Navidad. Si ustedes tienen una carta para el Niño Dios escríbanla abajo en los comentarios que le están pidiendo al Niño Dios o a Papá Noel o a Santa Claus o a, no sé, a cualquier deidad del mundo en que ustedes crean para estas Navidades o a algunos Reyes Magos, no sé, no lo dice abajo en los comentarios ya saben que con un like nos ayudan un montón, suscríbanse a este canal si no lo han hecho y compartan este contenido entre sus contactos y consideran que lo expresado acá sea útil para otras personas. Por hoy me voy decidiendo con toda esta mano de regalos personales, agujas, discos, por favor sirve, entregame y cumpla. Los dejo por hoy, sigan aquí conectados con Aguja y Vinilo. Mil gracias y felices fiestas para todos ustedes.